¿Qué es la Biblia? Y que nace el tema que quiero predicarles hoy, va con un enfoque sobre todo para un chico joven, para una chica joven, por eso si hay gente que nos ve en internet y podés compartir la reunión sería genial que compartas el link, también si nos haces saber tu petición estamos orando por vos, a todos los que nos ven, pero también dirijo la palabra a aquellas personas que no siendo jóvenes tienen un espíritu joven, así que por alguna razón estás acá hoy. Y dice la Biblia así en 2 Samuel capítulo 6 verso 16. Exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientes tal como lo haría cualquier persona vulgar. Y David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor, ¿quién me eligió por encima de tu padre y de su familia? Él, refiéndose a Dios, me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo y aún incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy un hombre distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, tuvo, no tuvo, nunca tuvo hijos en toda su vida. Lo leeré nuevamente. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. La historia es la siguiente, procurar explicársela. La alegría de David no es valorada por su esposa Mical. La Biblia dice que usó esta señora dos expresiones. La primera, lo despreció. La segunda, se indignó. Me gustaría que lo repitas conmigo. Lo despreció y se indignó. La razón de esta problemática fue que David estaba tan contento en que el arca del pacto, el arca de Dios, volvía a la ciudad. Era literalmente el regreso de la presencia de Dios nuevamente a la ciudad. El arca era la representación, por eso el arca del pacto, era la representación de la presencia misma de Dios. Ese era el simbolismo en el Antiguo Testamento. Recuperar el arca era recuperar la presencia de Dios. Por eso el entusiasmo, la alegría de un hombre como David que entre sus salmos se expresa la importancia y la trascendencia que él le daba a la presencia de Dios. Nos dejó ese legado, así que quisiera generar empatía con David, introducirme en la historia y verlo cantar en medio de la muchedumbre y saltar por las calles del pueblo cuando el arca ingresaba. Y la alegría que reflejaba para él era un sueño, literalmente. Era una alegría difícil de describir. Sin embargo, Mical, con toda la fuerza, refleja indignación porque no interpreta lo que está ocurriendo. Y le molesta ver que el rey, su esposo, esté celebrando con el resto de la gente y esté cantando a Dios. Así es que ella tiene ese tipo de actitudes. Y hoy yo planteaba y lo planteo hoy. Esto refleja de una manera contundente a tantas personas de la comunidad, e inclusive a algunos cristianos religiosos, llenos de desprecio por la presencia de Dios, desprecio por la fe de otros, desprecio por el avance y la prosperidad de otros. También refleja claramente a mucha gente de la comunidad y a otros cristianos religiosos indignados también, indignados por la fe de otros que tienen logros. Envidian no por lo que tienen otros, sino porque no quieren que tengan lo que el otro tiene. Con la edad que tengo y después de haber conocido tantas situaciones de vida, te quiero enseñar algo, si me permitís. La envidia es tan nociva que vuelve loca a la gente. Pero hay algo que aprendí de esto. A veces yo he pensado, digo, bueno, uno pudiera compartirle algo de lo que tiene, así ya se calma y no habría más problemas, ¿verdad? Sin embargo, me di cuenta que no es suficiente. Porque no es que quieran lo que vos tenés, lo que desean es que vos no tengas lo que vos tenés. Esa es su satisfacción, que vos no tengas lo que vos tenés. No es que le compartas un poco, sino en definitiva, no es que se lo des, sino que vos no tengas lo que tenés. Y Mical refleja esa actitud, ella lo desprecia. No entiende la alegría de David, no entiende el hecho de recuperar el arca, el símbolo de la presencia de Dios. Yo pensaba que hoy uno se encuentra con gente que no valora la presencia de Dios. No valora la trascendencia que tiene hoy poder descubrir la intimidad con Dios, intimidad que te genera tantos buenos resultados en la vida, paz, orden en tu mundo interior, sabiduría para conducirte en la vida. No vivir dependiendo a expensas del profeta de turno para que te diga qué te va a pasar en los próximos días, como una suerte de adorero contemporáneo, sino es tener la convicción de saber de que Dios marca rumbo y qué es lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? Uno se encuentra con gente que no valora la presencia de Dios. Me decía la joven, días, tiempo atrás, ella viene de una ciudad del norte argentino, muy bonita por cierto. Me dice, pastor, yo me crié viendo los congresos de cita con la vida, siguiendo las transmisiones de la iglesia. Y entonces cada Semana Santa era la oportunidad para pedirle a la mami que me facilitara el dinero y venir a Córdoba. Y como la iglesia me organizaba el viaje, era muy sencillo. Me subía al colectivo, algún adulto se hacía responsable por mí, y ya venía a la reunión y disfrutaba del congreso. Hasta que un día crecí, y entonces yo quería estudiar, y mi madre me decía, un día vas a estudiar en la universidad. Y yo dije, uy, cuando sea ese tiempo voy a ir a Córdoba. ¿Cómo pasa con cientos de estudiantes que vienen acá a nuestra iglesia? De otras provincias. Así que llegó el tiempo y la mamá no dudó. La acompañó hasta acá, la instaló en Córdoba, con mucho esfuerzo la alquilaron a un lugar donde estar, y está desarrollando su carrera. La pandemia ha perjudicado mucho a eso, ¿verdad? Hay muchos que no están, están en sus capas que no se están viendo seguramente, muchos de ellos. Pero ella me decía, al llegar a Córdoba, hice el encuentro de mujeres, lo primero que hice. Luego me fui a un campamento, tuve que venirme antes de mi ciudad, porque el campamento fue en febrero y me vine, aunque no estaba en las clases, quería disfrutarlo. Participé de todas las reuniones, inclusive me venía tempranito, de la reunión de adolescentes y veía la de jóvenes. Hice todo lo que la iglesia promovía y brindaba, yo hice, desde el Instituto Bíblico, todo, todo. Estoy en todo y en todo, porque lo disfruto, lo disfruto tanto. Yo cuando estaba en mi provincia, yo lo miraba y decía, y como donde yo vivo no hay tantas posibilidades, decía, al día que lo tenga lo voy a disfrutar. Hasta que, me dice el pastor, por ahí, cuando comparto, porque comparto el lugar donde vivo por una cuestión de economía con otras personas, si vivimos los gastos, y también me presentó su círculo de amistades, ya besada acá en Córdoba, además experiencia, yo muy chica, todavía no cumplí ni mis 20 años, y me encontré con otras personas, y las personas me decían, le digo, el sábado nos vemos. Y me decían, no, yo tengo otro plan, yo tengo otro programa. Y me llamaba la atención, porque también eran cristianos, yo decía, ¿qué plan pueden tener un sábado en la noche, un rato para venir a la casa de Dios? Eso no habla de que uno no tenga otro tipo de actividades en la vida, sino de venirse la horita y media y compartir con todos la palabra del Señor y adorar juntos, invitar a un amigo, ser parte de la obra de Dios. Y ella me dice, empecé a vivirlo en carne propia. Digo, bueno, eso es parte de la formación de la vida, hija. Eso forma tu carácter. No me explico qué hacen un sábado que no vienen a la iglesia. Evidentemente, gente que pierde la perspectiva de lo que es la presencia de Dios. Son los micals contemporáneos. La chica me decía en plena pandemia, ante su entusiasmo de servir y servir y servir y servir, pues el deseo de contribuir a la obra de Dios, hasta que a alguien se le cruzó en el camino y le dijo, a vos te pasa eso, estás así porque sos nuevita. Cuando te pase un tiempo, se te va a pagar el primer amor. Y le soltó una de palabras que le generó una confusión, hasta que vino a hablar conmigo. Y él me dijo, me gustaría crecer en la iglesia. A mí, hasta cierto punto. Mirá que le dijo así, yo tengo muchos años aquí. Qué fuerte. Gente que se encuentra así dentro del reino, gente así. Son los mical contemporáneos. Pastor, ¿mical era una perversa, pervertida, pecadora? No, yo denoto que era la hija del rey, un rey desaparecido, rey por otra parte del reino de Israel y esposa de David, ni más ni menos. Es decir, si bien es cierto, David había obtenido esa relación fruto de una recompensa, que David quedó onubilado por la imagen de esta mujer y ante un logro que David tuvo, pues el rey le da a la esposa, a la usanza de la época. Pero a todas luces la esposa estaba sumamente enamorada de David, quien no se enamoraría del muchachito del momento, ¿no? El que salía en las tapas de las revistas. El cantante. Si fuera hoy sería una estrella de rock, tendría un auto nuevo, estaría en la portada de todas las tapas. Así que imagínate, y de aspecto muy agradable, el muchacho. Es decir, casi casi que no habría ninguna razón para no estar enamorada del muchacho. Pero pasó el tiempo y le pasaron cosas a esta mujer y de pronto danzar en la presencia de Dios le generó conflicto. Cuando lo vio a David danzar, se indignó, le molestó, pensó que eso estaba rompiendo la estructura que un rey debía tener. Y a David le importaba muy poco eso porque lo que él valoraba era estar entre la muchedumbre cantando a Dios. Probablemente estaba con los otros abrazados cantando, ¿no? Cristo, Cristo de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Y la mujer dice, no, no puede ser. Pero es que es ridículo. Pero ¿cómo es posible? No se ubica. Un minuto de silencio. Para el diablo que está muerto. No podés cantar eso con tu trayectoria, con lo que vos haces. Danzar en la presencia de Dios generó risa. Hoy es igual. Danzar en la presencia de Dios generará risa. Y no hablo del baile propio. Porque en mi caso, por ejemplo, no soy un buen bailarín. Ya se habrán dado cuenta algunos. Nada más que no me lo dicen por cariño, por respeto. Pero a medio medio que coordino hay un saltito. Pero más de eso no me pidas. No hablo del acto de bailar, aunque podría involucrarlo, ¿no? Vos, Mati, tenés cara de bailarín, pero no es mi caso. Y de bailar y que eso despierte admiración. Sino el hecho de que vos valorás la presencia de Dios, de tu expresión física, externa. Y tu compromiso interno de honrar al Señor. Señor, señores, es vital en la vida vencer el que dirán. Estar dispuesto a sufrir las risas por hacerlo bueno. Es más, quiero que levantes tu mano al cielo. Se necesita una generación que esté dispuesta a que se le rían por alegrarse en Dios. Se necesita de una generación de Davides contemporáneos hoy. Que ante la mirada hiriente, descalificadora del palacio y del ventanal donde ella miraba, esos que siguen mirando todavía, escudado en el prestigio de ser una reina o lo que fuere, todavía están dispuestos a poner la cara y decir, me importa bien poco lo que te parezca a vos, pero yo, mi prioridad es honrar el nombre del Señor. Soy parte de una generación que no tiene problemas con eso de que se rían de mí. Si por reírse de mí se refiere a que yo me alegro en Dios. Y dice la Biblia que David en el verso 17, 18, 19, comenzó a desarrollar una alegría magnífica. Yo te lo dejo como tarea, por favor, porque dice que cuando David, a ver, textualmente lo dice así, así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David había preparado. Y David hizo sacrificio al Señor, ofrendas quemadas, ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan. Aclaro la palabra hogaza, no sé si tiene significado para vos. Hogaza es muy usado en el resto de América Latina y sobre todo en España, donde hay muchos de nuestros orígenes. No, hogaza es un pan grande, un pan grande, significativo, que en algunas partes te lo colocan cuando te sientas a la mesa, aunque no lo pidas, es un pan enorme, eso es una hogaza. Le dio un pan grande a cada uno y después dice que repartió un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. A todo el mundo le dio una ofrenda, una comida, y todos luego se regresaron a su casa felices. Había una gran fiesta, el rey estaba invadido de alegría, sacó de los recursos públicos y le dijo a la gente, tomá el pan grande, tomá la torta de dátiles. Hoy sería un choripán, una tira de costillas, no sé qué nos gustaría a nosotros los argentinos, ¿no? Pero vayan, disfrútenlo y tomen una torta de pasas y hagan fiesta en su casa porque el arca ha vuelto, porque la presencia, y el hombre embalado por el fervor, por el entusiasmo, por la presencia de Dios recuperada, generó, lo primero que veo que produce es que produjo generosidad. Porque la revelación de la presencia de Dios, la presencia de Dios en tu vida genera, produce generosidad. Por eso hay gente que están, libera rápidamente, da lo que tiene cuando vive en intimidad con Dios. No tiene problema. Y usted me dice, pastor, ¿habla de dinero? Sí, hablo de dinero, pero no solamente dinero. Hablo de afecto, hablo de cariño, hablo de respeto, hablo de consuelo, hablo de ánimo. Da, 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 es una fuente de vida. Siempre está buscando un pretexto para dar. Cuando vos estás conectado con Dios siempre, la mezquindad queda de lado y vos te das cuenta que te transformás en un hombre y una mujer generosa. Y la gente lo sabe, lo reconoce, sabe que puede apelar a ti, no porque eres un bobo o porque te van a usar, sino que sabes que te usan porque sabes que has nacido para eso, para dar a otros. Y lo tremendo es que más das, más Dios te bendice, más Dios te bendice, más Dios te bendice, más recibe, más recibe, más recibe, porque das, das y generó gratitud. Viste, la gente que es mezquina, agarrada, generalmente es una gente que no anda en comunión con Dios. Viste, cuando cuestiona a la iglesia, le piden plata a la gente, ¿qué van a ignorar que en una escuela que es modelo, la obra misionera, este edificio que es un ejemplo, los aire acondicionado, pantalla, la labor que la iglesia lleva adelante, el trabajo todos los días, la labor comunitaria, atender a miles de familias, sostener un edificio como el de frente, tener reuniones todos los días, matrimonio, jóvenes, adolescentes, familia, dama, niño, instituto bíblico, obra misionera, no, porque tiene el signo peso en la cabeza, la mezquindad. El otro día un joven me decía, mi papá hizo una ecuación, pastor, el chico le da vergüenza, el chico estudioso, muy brillante estudiante, cuarto año de ingeniería, con visos de progresar mucho en la vida, es un brillante estudiante, va a ser un científico extraordinario, porque cuando tiene 20 años me sorprendió a mí con un logro extraordinario que me trajo acá a la iglesia, yo no podía creer, yo tenía una necesidad, y él vino y la suplió para la iglesia, es brillante, ya habla dos idiomas, y él me dice, mi padre el otro día me hizo una ecuación, sentate, dijo, ¿cuánta gente va ahí? y dividió, ponen tanta plata cada uno, lo di en tanto, fíjate toda la plata que tienen, y dice, yo que estoy en la iglesia, sé que mi vecino no pone ni el 10% lo que él dice, mi padre, que la gente pone, pero la gente con eso dice, por eso no somos vivos en la pobreza, pastor, por eso hemos vivido perdiendo lo que tenía, tendríamos que ser una familia próspera, pero siempre pleito, ahora mis padres separados, problemas de la herencia, problemas con la gente, problemas con los acreedores, tenemos 11 propiedades, y entre las 11 propiedades nos juntamos ni 110 mil pesos, lo cual no nos alcanza para vivir, porque hemos tenido, y me contó una historia, que voy a decir, Dios mío, lo que significa no tener a Dios como prioridad en la vida, yo tengo que asumir esta responsabilidad de decir estas cosas, porque lo que genera en David es devoción y respeto por la presencia de Dios, cuando vos tenés una revelación de Dios, no te da lo mismo, tomate un cafecito a las 9 menos cuarto y entra a la iglesia a las 9, cuando la gente está cantando, venís 5 minutos antes, adoras a Dios, participás, es una, a veces en nuestra liturgia de la América Latina es honestamente vergonzoso, yo he recorrido muchas partes del mundo, la gente llega media hora después de comenzar la reunión, pero no por una cuestión laboral, de salud, un impedimento, se rompió una cubierta del auto, el transporte no vino, que esas son razones que me han pasado a mil, mil veces en la vida, sino del hábito, yo vengo tarde, porque no me interesa, no me interesa la música, el canto, no, cuanto más cortito mejor, ves, se pierde la devoción, se pierde el respeto a los utilitarios de la iglesia, a la guitarra, al piano, a la silla, a lo que forma parte, a los enseres de la obra de Dios, y después nos preguntamos por qué se diluye la presencia de Dios, por qué Dios no me escoge a mí, por qué, y claro, porque en la lista de prioridades de Dios, son los micales contemporáneos, llenos de ira, de resentimiento, ¿no conocés cristianos así vos? Que tienen vínculos de familiaridad con otros cristianos, el problema es que no respetan y no honran, y luego dicen, ¿cómo Dios no me posiciona a mí? ¿Por qué escoge a otros? Mirá, ese que es más nuevo, acá tiene gancho, es Dios que se le viene el cielo encima del otro, y Dios lo levanta y le da una gracia que aunque vos lo quieras contener, te pasa por encima porque la gracia le sale a raudales en la vida. Habían recuperado el arca, la presencia de Dios, eso trajo un respeto, y él vuelve entonado a su casa, y dice que entra a la casa con el deseo de bendecir la familia, David regresó a su hogar para bendecir su propia familia, me gusta eso, y Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada, qué distinguido, se veía el rey hoy, irónica, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas tal como lo haría cualquier persona vulgar, qué fuerte es, regresa a casa para bendecir su familia, pero Mical se indigna y le reprocha con celos absurdos, con palabras hirientes, te exhibías, eres un descarado, vulgar, y encima duda de la honorabilidad de las otras hermanas, son unas prostitutas, se hacen ver ahí, te andan seduciendo a vos y vos te dejas ser seducido, eso es complicado, eso es complicado, hay gente que tiene esa palabra en la boca, es un descarado, un vulgar, señores, cuidado con la familiaridad, esa mujer debiera haber honrado a su esposo como su esposo procuraba honrarla a él, acá no hablo de género porque se podía invertir perfectamente los roles, usted me entiende, yo estoy poniendo solo el ejemplo que le va aquí, pero se podría aplicar exactamente al revés, entiéndalo, creo que no hace falta ni aclararlo, cuidado, celos absurdos, palabras hirientes, cuidado con la familiaridad que te lleva a perder el respeto, la honra, yo danzaba, y David le dice, no, no, y ahí David se sube un poquito el tenor de su respuesta, y le dice, David le replicó, no, 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 vos estás equivocada, no, 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 yo ni estaba seduciendo a las mujeres que vos decís, ni soy un bobo, ni soy un tonto, ni soy un idiota, ¿sabes? a mí me impereza muy poquito lo que vos estás diciendo si se refiere a mi respeto a Dios, yo estoy danzando delante del Señor, él me eligió por encima de tu padre porque Dios había desechado al padre de mi calo, y me puso a mí, porque tu padre no tuvo la valentía y la agalla para enfrentarlo a Goliat, ¿sabes? y a mí me recogieron a mí y Dios me puso aquí por un designio divino, yo no estoy acá por tu recomendación o por tu, no, no, a mí me puso Dios y soy un líder del pueblo de Israel y yo lo celebro a él y estoy dispuesto a ser el ridículo, incluso a ser humillado ante mis propios ojos, ah, y esas sirvientas que vos mencionaste no son ninguna prostitutas ni seductoras, no, no, son hombres, son mujeres de Dios que a mí me tienen en altísimo respeto como yo la respeto a ella, así que por favor te callas, dice la Biblia que ese día Dios emitió juicio y nunca Mical pudo tener hijos y tuvo esterilidad en su vida y la improductividad. Yo vengo hoy aquí con un corazón de padre, ¿ves? porque hay cosas que el pastor puede decir porque David declara rápidamente y dice no, no me desubique, no me saque del rol, yo no soy un seductor, un loquito, no, no, yo soy el rey de Israel, yo honro a Dios, a mí me importa bien poco y si me tengo que hacer más vil, dice la otra versión, si yo me tengo que hacer más vulgar a tú por lo que la gente, yo lo haré, yo serviré a Dios lo mismo y si tengo que danzar, danzo entre la gente porque, ¿entendés Mical? eso era un programa de cuarto, ¿no? en una intimidad en la casa, lo que hay problemas, Pablito, es que es la presencia de Dios lo que está en juego, aquí recuperamos el arca, volvió la dignidad al pueblo, volvió la dignidad a la gente y él dice el Dios quien me puso, eso refleja un sentido de identidad, no me importa lo que tú digas, yo estoy claramente persuadido, sé quién soy, a mí no me manipula tu opinión descarada o descarnada, tú no sabes quién yo soy, pero yo sé si quién soy, soy un siervo del Dios viviente, yo honré a Dios, por eso ese muchacho cuando fue muy jovencito pudo declararle, hey, tú vienes a mí con espada y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y le dice Dios te entregará mis manos, Dios te entregará mis manos, el tipo tenía aunque pasaron crisis en su vida, pidió perdón, se reestructuró, se reinventó, ya que a la gente le gusta esa expresión hoy, se restauró porque pidió perdón, cambió de actitud y recuperó su propósito, señores, lo que quiero declarar hoy que hace falta que se levante una generación que no tenga miedo de recibir la burla, la palabra hiriente por honrar la presencia del Señor, jóvenes que se levanten hoy en medio de una comunidad que mira de sus balcones, hablo ejemplificativamente para burlarse de tu fe, que mira de sus lugares y te celebra palabras de juicio y te maldice y te daña y cuando encuentras a otros religiosos de turno en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y en el TikTok y en todas las cosas que han vuelto por ahí y en la misma casa donde vos sos parte de una familia, gente que te ridiculizará, y te dirá oreja, chupa media y todo ese tipo de expresiones pero tú dices no, 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 yo no soy nada de eso, yo soy un hombre, una mujer de propósito, a mí un día me llamó Dios, a mí me colocó Dios en esta casa, yo estoy sembrado en un propósito, señores, yo estoy sembrado en un propósito, yo tengo una familia, yo tengo un pastor, yo tengo una iglesia, yo tengo una responsabilidad que llevar a cabo, yo tengo gente que me mira, yo tengo que estar aquí, que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, hay tantísima gente manipulada porque no saben quiénes son, no es tu caso hijo, tienes que tener una revelación clara, le hablo a nuestro liderazgo, una revelación clara para que valoremos presencia de Dios, porque algo poderoso Dios está a punto de hacer, quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo, por favor, ponete de pie con tu mano en alto, mientras la banda me acompañe con la mayor unción que puedan y los adorar están listos para cantar, oiga, levante su mano al cielo y recibalo, la presencia de Dios te da identidad, una vez más, la presencia de Dios, mírenme, mírenme, te da gozo, te da alegría, te da identidad, señores, Dios está levantando una generación que valora presencia de Dios, que no le da lo mismo, no le da lo mismo, no le da lo mismo, señores, yo celebro eso, celebro, celebro mis compañeros de equipo, hay gente que ya no son joven, aman la juventud y por años acompañan este trabajo con fidelidad y yo valoro mucho porque han dado fruto y no se han quedado en ellos en su tesorito, en su quintita, no, no, han levantado a otros líderes como este pastor y han promovido que otros canten, que otros ejecuten instrumentos, que otros sirvan, que otros estén al pie del cañón, han sido una plataforma de lanzamiento para otros, señores, la presencia de Dios quita la mezquindad, quita la desubicación, que podamos crecer en intimidad, que venga Dios, que venga Dios, que venga Dios, que en una noche como esta te sea revelado tu sentido de identidad, no importa lo que te digan, no importa lo que quieran manipularte con opiniones, no te calles como David, David no lo hizo para pelear en la agresión física, que eso no se debe hacer nunca, eso no es correcto, golpear al prójimo, mucho más si era una relación de matrimonio, las cosas no se resolucionan a los puñetes como los salvajes, eso sería indigno, irrespetuoso, maleducado, eso no honra el nombre del Señor, pero si la confrontación de argumento, no me callo, pero no por maleducado, no me callo porque estás dañando mi sentido de identidad, no quiero que esa palabra quede establecida en mi vida, yo no soy el seductor que tú dices, no ando buscando a las mujercitas del pueblo, no me ando haciendo el lindo, no, no, yo danzo a Dios y me importa y esas mujeres que tú las maltratas y denigra su condición, me honran y me respetan porque saben la calidad de hombre que soy, eso lo puede decir alguien que está convencido y que tiene la autoridad moral que lo respalde detrás suyo para hablar, bendito sea el Señor, podrán hablar de ti, podrán juzgarte, podrán, se lo dice un hombre que habitualmente enfrenta ese tipo de cosas y palabras de gente que uno ni conoce y son cobardes porque usan nombres anónimos en las redes sociales y hablan y dicen 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 porque dicen porque su vida es decir pero viven en la pobreza, en la esterilidad permanente por eso no tienen multiplicación pero hay otros que hemos fructificado hay otros que la gracia no ha sido revelado y han caído mil de un lado diez mil del otro lado pero uno permanece vigente y sirviendo y honrando a Dios bendito sea el Señor por la gracia de Dios que nos sostiene por el amor de Dios que nos sostiene y por la bendita sangre rocío de Jesucristo que aún permanece vigente bendito sea el Señor algo poderoso Dios está a hacer Dios eres parte de una generación que no se intimida por la burla que no se intimida por la palabra hiriente que rompió con la timidez que rompió con la manipulación de que yo mejor me callo mejor las cosas son así mejor así no, no eso es la prudencia está bien el equilibrio para hablar en el lugar correcto está bien eso es el respeto a la vida de un ser humano lo que es malo es cuando quieren robar tu identidad en el reino y tu cobarde mente te calla no, mejor yo no digo nada no, mejor no digo nada pasito para atrás eres un inservible en el reino porque no eres creíble tu opinión no tiene no tiene peso pero cuando tú dices no, 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 no no, 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 no 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 acá lo que está en tela de juicio no es mi identidad yo soy hijo del padre a mí Dios me puso yo no soy uno que anda buscando chicas por ahí yo no soy uno que anda buscando la aprobación del resto no me agredas con eso no me intimides con eso ah oiga cuidado a los hijos mayores como le pasó al hijo mayor en la historia al hijo pródigo que aunque estaba en la casa lo único que y él no vivía en la mugre él es más chico vivía en la mugre ¿sabe dónde vivía? este la tenía el otro tenía la mugre afuera este tenía la mugre adentro pues cuando el hermano vino en vez de celebrar con alegría así vino el hijo perdido ¿qué haces acá? ¿de qué venís? le digo gastaste la plata y hacerle la escena al padre y vos ¿qué? venís yo tuve toda la vida acá en la iglesia soy mejor hace 20 años que él sirve a Dios a mí nunca me diste nada y ahora viene este y le das todo porque el otro viene con la actitud vas allá ante carga la presencia de Dios dentro de suyo yo le recomendaría a la gente que tiene algunos años aquí que busque la presencia de Dios que se llene de Dios porque Dios tiene firme esperanza con tu vida porque si no hay otra gente lista para ocupar tu turno tu lugar porque voy a decirte algo Dios te guste o no te guste pero Dios te espera hasta el día que te pueda esperar Dios te espera un día había un hombre que dice me quiero morir no, no te mueras no, pero yo me quiero morir no, no te mueras no, pero me quiero morir y le dice ok, morite y lo levantó el liceo y lo sacó con honores Dios porque Dios es así lo llevó en un carro de fuego y se fue con la foto su Instagram tuvo miles de likes pero se fue en el carro de fuego se fue Don Elías diciendo que sea que se fue en el momento que Dios quería él quiso me muero yo estoy viejo ya no sirvo no, yo no ya no ya no encuentro mi espacio si hoy te volvés a Dios se te va a abrir se te va a abrir una pantalla se te va a decodificar la clave del wifi o el wifi y bajar a y verás el plan divino para tu vida señores por eso yo estoy entusiasmado hasta los dientes le creo a Dios hasta las medias estoy contento creo en un milagro saludo ¿sabes el honor? la alegría que yo tengo de venir aquí y ver este auditorio en medio de esta circunstancia un día de paro no hay transporte de feriado por el día de trabajador no hay transporte público ver este auditorio así colmado y la gente niña que sacar turno para venir eso se llama avivamiento señores bendito sea Dios una generación que no se intimida por el que dirán yo te bendigo en el nombre de Jesucristo deseo bendición sobre tu vida sobre tu vida sobre tu vida y termino leyendo esta expresión Romanos capítulo 13 verso 11 y 14 todo el mundo léalo conmigo abra sus ojos bien grandecitos por favor léalo y si me quieres acompañar como me gustaría que el auditorio cita con la vida rebote tu voz así pum 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 dice así Romanos 13 11 esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde el tiempo se acaba despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos la noche ya casi llega a su fin el día de la salvación amanecerá pronto por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta ya que nosotros pertenecemos al día ni vivimos con decencia a la vista de todos no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas de las borracheras ni viven en promiscuidad sexual e inmoralidad ni se metan en peleas ni tengan envidia más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos es palabra de Dios primero de mayo 2021 tiene más vigencia que nunca firmado Dios